Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. Movimiento enemigo. Quedan veinticinco enemigos activos. A matarlos a todos. ¡Me acribillan! ¡Aquí deten esta hora! ¡Aquí deten esta hora! ¡No hay más oportunidades! ¡A una de humo! ¡Colocando a Claymore! Enemigo entrando en el área. ¡Aquí deten esta hora! ¡Aquí deten esta hora! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Lanzando una termita! ¡Aquí deten esta hora! ¡Aquí deten esta hora! ¡Cúrate! ¡Vamos! ¡La T está avanzando! ¡Veo un objetivo! ¡Cuál es una termita! ¡Ojetivo abativo! ¡Aquí deten esta hora! ¡Deprisa, avanza! ¡Virad! ¡Puedo! ¡Aquí deten esta hora! ¡Estoy en las últimas! ¡Estoy en las últimas! ¡Vamos! ¡Enemigo es el movi... ¡Ametralladora ligera aquí! ¡Tomaré un poco de brindaje corporal! ¡Movimiento enemigo! ¡Fusil de asalto aquí! ¡El pelotón está entre los cinco mejores! ¡Que haremos! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Deberías dirigirte a la zona seguridad! ¡Deprisa de equilibrio en medio! ¡Acá hay una p... ¡Olvídenlo! ¡Olviden eso! ¡No debían! ¡Bien hecho!